La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en G A mí me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico Hay party en la terraza, no va a haber nadie en mi casa Tómame la misma casa, a niveles pa' llegar mejor nos miren pa' acá Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa patada que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa patada que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Ella tiene una diabla a guardar, loco por darle una nalga Yo la deje marcar, yo prendo el kit de los white guys Esa tipa es funda de casa Ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por tal de una nalga Que la deje marcar Me prendo el flote de los guardas Y al frente de la que lo guarda Dame un poquito de toal el ley Ven pa' acá y rompamos la ley Esta sal pa' que la carne se ve Eso lo bailan hasta los reyes Esto se va hasta los seis Relajante, cero el tres Bailan mal, bebé Esto se va hasta los seis Relajante, cero el tres Ya es hora, si aceptarte No mires el reloj Que lo malo se te sale Así tú quieras Me dices que no Dices que no Me dices que no Dices que no Báilame al revés Colores Tres Báilame al revés El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar Acaso eres perfecta pa' juzgar Eso parece Por más que lo hago bien Tú lo ves malo Ese cuerpito que tú tienes Traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita cobre todo el líder Una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dice que no pero sé que mi bro le corre por la pena Dime más Dime lo que No hago lo que toque Pa' que, pa' que no te toque Tú mi sensación es lo que Dime más Dime lo que No hago lo que toque Pa' que, pa' que no te toque Tú mi sensación es lo que Pa' que le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decido es por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Después de tres canciones seguida Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perreamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botana Nadie se compara Como tú Dime que Para mí tú eres la más dura Estás en otro nivel Nadie se compara Como tú Dime que Para mí tú eres la más dura Estás en otro nivel Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exagera Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te extraña Qué problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella la botella La, 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 la Reliando Cheapáme Let's go, let's go Uh